Y el alcalde de Santo Domingo Norte y aspirante a la misma posición afirmó que su candidatura es invencible y que el Partido Revolucionario Dominicano será el que triunfe en los comicios de 2016. En ese sentido, Francisco Fernández indicó que su partido seguirá siendo el que tenga mayor popularidad en esa demarcación y arraigo dentro de la población. Esas declaraciones fueron ofrecidas en un mano a mano del Partido Blanco en Sabana Perdida.